Buenos días, queridos chicos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Les quiero felicitar por todo lo que están haciendo. Realmente le están poniendo mucho de su parte, mucha energía. Están trabajando súper lindo. Estamos en una semana especial. La semana Basta de Silencio se llama esta campaña que seguramente ustedes ya habrán escuchado lo que nos contó Mimi, nuestra capellana. Y hoy yo quisiera hacer una actividad con ustedes referidas a ese tema. Hay una parte que habla del respeto que vino en esta revistita especialmente preparada para ustedes y que nos habla del mundo en el que vivimos. La sociedad, el mundo en el que vivimos. Lamentablemente no hay respeto, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos observar, actitudes de las personas que no son exactamente actitudes de respeto. Nuestro mundo también está muy cambiado. Nosotros sabemos por qué. También sabemos lo que va a pasar. Pero si tenemos que ponernos a pensar en las cosas, ¿sí? La falta de respeto, la violencia. Con solo escuchar las noticias nos damos cuenta de que este mundo cada vez se está volviendo más difícil, ¿sí? Y yo ahora quisiera que ustedes me ayuden a pensar en un mundo ideal. Vamos a imaginarnos un mundo ideal. Que nosotros sabemos que Dios está preparando un mundo ideal para nosotros. Pero vamos a soñar un ratito. Los invito a soñar conmigo un ratito. ¿Qué cosas tiene que tener un mundo ideal? ¿Sí? Seguramente un lugar donde hay paz, donde no hay violencia, donde las personas se tratan bien, son corteses, son amables. Y si pensamos en la naturaleza, vendría a ser un mundo donde no pasa todas las cosas que pasan aquí en nuestro mundo, ¿no es cierto? Las guerras, las muertes, las enfermedades, las pandemias, los terremotos, maremotos, inundaciones. ¡Uf! Tantas cosas, ¿verdad? Pero tengamos fe que todo esto va a pasar. Y Jesús va a venir y nos va a llevar a ese mundo ideal. Pero hoy vamos a soñar un ratito. Ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes preciosas, porque aún en este mundo lleno de cosas tristes, también hay cosas lindas, que es la creación de Dios. Vamos a observar un poco las maravillas de su creación. Y luego los invito a poder hacer una obra de arte con la técnica que ustedes quieran. Con lápices, con fibras, con lapiceras, con témperas, con collage, que es recortar y pegar papeles, con óleos, con crayones, con lo que ustedes tengan. O podemos mezclar varias técnicas y dibujar nuestro mundo ideal. Pero dentro de ese dibujo vamos a poner palabritas. Palabritas que definen al mundo ideal. Como paz, amor, cortesía, buenos modales. ¿Sí? Todas las que a ustedes se les ocurra, por lo menos unas 6 o 7 palabritas, ahora les muestro un ejemplo de un dibujito con esas palabritas adentro. Y luego vamos a hacer un recorrido por las maravillas de la naturaleza. ¿Me acompañan? Bueno, de este banco de palabras podemos sacar las ideales, como sonrisa, unión, elogio, cariño, alegría, esperanza, felicidad, gratitud, amor, prosperidad, lealtad, justicia, diálogo, paz, respeto, felicidad. ¿Sí? Todas esas podemos incluir en nuestro paisaje. Las otras no, porque no lo caracterizan. Fíjense, aquí se ve un dibujito que tiene palabras ocultas. Disculpe, dice en el piso, por favor, al costado, permiso, en el árbol. Sí, vamos a tomar así un ejemplo para escribir palabras ocultas en nuestro paisaje. Y ahora vamos a observar algunos ejemplos de paisajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!